Con Cante Tinelli, ¿viste ayer? Sí, yo no estoy viendo LAMM últimamente porque no tengo tiempo, porque cuando justo está LAMM estoy llegando de trabajar. ¿Vos tenés algún problema con Marcela Feudale? No. Porque siempre te tira los dardos letales. Hace varios días que te viene tirando. Ah, sí, no me digas, porque yo no lo veo el programa. Contame. No, dice por ejemplo... Pero imitála. No me sale imitarla. Te doy los anteojos. ¿Y en qué la imitarías? O sea, va la risa, no sé cómo la imitar. No, si sos una imitadora, imitás. Y no digamos nada, porque imité a todas las angelitas antes de empezar el programa. No voy a imitar. Para eso está Fátima Flores, que es la más grande. O no imité a todas las angelitas. Sí, antes de empezar. No, por ejemplo, cuando estaban hablando de tu tema de Ocho Escalones, ella dijo como que antes era más prestigioso el jurado. Te tiró como darditos innecesarios. Antes era mejor el jurado cuando yo... Cuando estaba Sofobich, dice que era más prestigioso. Totalmente, estaba Sofobich, estaba Iván. Iván. Sí, prestigioso y además diferente. Porque ellos contestaban preguntas. Ellos tenían la sabiduría total. Y bueno, Gerardo, sabés que era un genio. Era totalmente distinto. Había un escritorio. Ahora los participantes solamente tienen la sabiduría. Y el jurado hace preguntas. Y ayer dijo que... Quizás sí, era más prestigioso. Sí, le doy la razón a ella. Y ayer dijo que era necesario que hicieras chistes sobre Federico y que lloraras sobre Federico. Ni una cosa ni la otra. No puedo hacer ninguna de las dos. Ni llorar ni hacer chistes. Bueno, yo soy como soy. Por eso me va tan bien y la gente me acepta. Y gracias. Le mando un beso a la gente. Si yo lloro, por ejemplo, el día que tuve problemas, no es que quiera llorar. No lo puedo controlar. Yo trato de no llorar. Porque yo lo que quiero hacer con este programa, con mi programa, con nuestro programa, es divertir a la gente. Informarla, pero divertir. ¿Viste qué? ¿Qué decimos? ¿Cómo se pasa rápido el programa? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué? Y así le pasará a la gente. Dirán, estos tres locos. Ah, esta loca por mí. Porque ustedes no son locos. Soy yo la que pone... Y un poco locos estamos. Un poco la locura para pincharlos. Pero yo no es que estoy así en la vida. En la vida es otra cosa. En la vida mis problemas los llevo yo en mi... Aunque no crea el medio, porque sí sé que la gente lo cree, que no tengo privacidad, que no tengo mi vida privada, que cuento todo. No, yo no cuento todo. Yo cuento lo que me conviene y lo que me sale contar. Y trato de darlo vuelta y ponerle un poquito de humor. Pero te quiero decir que yo salgo acá a divertir. ¿Y cómo no me voy a reír de los memes de Federico? Y claro que me río. Yo digo, ¿tiene algún problema con Carmen? Porque hace... ¿Quién? Feudales. Digo, porque ya te viene tirando a garbicos. No, somos amigas. Habla mucho con mi prima Adela. Le mando un beso a mi prima Adela que estuvo un montón de tiempo en Brasil. Bueno, un beso enorme. Nos vemos el fin de semana que tenemos que charlar un montón. A tu prima. Es muy amiga de Adela. Hace un montón que no hablo con ella. Pero no sé, ¿por qué vos decís que tiene algo? Da medio esa sensación. Lo que pasa es que no se le ven los ojos. ¿Qué tiene los ojos? ¿Por qué tiene los ojos? No tiene un problema, ¿no? No se maquilla y tiene anteojos. Ah, pero esa es de Tahuada. De Tahuada estoy hablando. Yo te estaba hablando de Feudales. Ah, yo pensé que de Tahuada también me hablaba. No, Tahuada te tira siempre buena onda. No, yo pensé que era Tahuada. No, Tahuada, por eso te dije soy amiga. No. Ah, Feudales. Todo eso que te dije de Feudales. Feudales se la pasa rascando. ¿Qué tiene en la espalda? Claro, hoy tengo que ser rascada. Feudales, cuando va a hablar, se está rascando. ¿No te encanta? Se ríe porque imité a todas las angelitas. Pero todo es con humor, chicos. Ya sé que con el humor uno tapa toda la porquería. Pero no es este caso. Es con humor, porque arrancamos el día así. Vamos para adelante. Feudales, ¿qué tiene conmigo Feudales? Eso, porque ella fue la que dijo todo eso. Y le debo gustar. Porque yo dice... Estoy gustando últimamente. Como vos, que gustás a hombres y mujeres. Ella dice que vos, eso de lo del prestigio, que antes era más prestigioso, que no deberías ni llorar, ni hacer chistes sobre el tema. Pero yo no lloré. ¿Pero estamos hablando de qué? ¿Del jurado? No, no, acá. De distintos temas. Primero lo del jurado, después lo de lo de Fede. Pero el jurado no tiene nada que ver. Yo no lloré nunca en el jurado, ni hago nada, nada más que preguntas. Pero acá es la vida misma. Esta es mi casa. Y yo hago lo que quiero. Y si me va bien, por algo seguimos un año más. Nos hicieron un contrato. Tercera temporada. Y Coco nos da toda la libertad del mundo para hablar. Nuestra querida Eugenia, nuestro querido Juliano, nuestra querida familia. La verdad que la pasamos bien. No, porque le digo a Feudales que la quiero mucho. Yo la quiero mucho a Feudales. Mucho, mucho, mucho. Muchos años trabajamos juntos. Y me parece bárbara, además, bárbara, aunque se rasque. ¿Y vos? ¿Sabes lo que sos vos? Una momia. ¿Por qué? Todos hablan de vez en cuando haces... ¿Qué pasa? ¿No te dejan hablar los abogados? ¿Por eso no hablas? Hablas muy poco. No, estoy hablando un poco. A veces me decís que hablo poco, que me tengo que meter más. Muy poco, sí. Bueno, voy a hablar más. ¿Qué pasa? ¿Alguien te dijo que no te metas? No. No, porque capaz que te dicen no te metas para que no se encimen, que está bien eso.